¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amantes del comer cine, yo soy Drogen y aquí en mi canal FicomCineCine casualmente te hablo de todo lo relacionado con el comer cine también meto videojuegos y a veces temas de peón personal os voy a traer la video reacción del primer trailer bueno, trailer es gracioso, os voy a poner trailer pero es un teaser pero bueno, ya sabéis que últimamente confundimos teaser con trailer y técnicamente un teaser es algo muy cortito una presentación, no un adelanto pero Hollywood te hace ahora teasers de dos minutos y pico así que, bueno, sabéis que yo estoy muy cabrado con ese asunto del manga Bleach, vale mirad, me lo han pasado me han dicho que tiene mucha paja voy a ir pasándolo poquito a poquito se enseña muy poco porque no quiero que me maten con el copyright, vale sí, ¿por qué? porque Warner te rompe el copyright porque aparte me han dicho que trae una banda sonora de un grupo de música o sea, que tenga cuidado, que no es banda sonora original de la película bueno, así que no sé dónde empieza bueno, para la japonesa por cierto, la película supone que es para el 2018 ah, vale vale, vale bueno, vamos a verlo lo he cuadrado ¿algo más? ya está ya está seguramente, a ver si, nada, no han sido no ha sido nada bueno, pues vamos a ver vale, definitivamente lo que estamos viendo aquí es es Ichigo matando a un Hollow hombre, yo supongo que esa será la Zangetsu, ¿no? claro, un live action de esta serie es muy complicado o sea, vamos a ser sinceros, chicos Bleach es una serie que es increíble por sus diseños lo que pasa que de las series grandes, por así decirlo es la que la mató para mí la mató el relleno la paja era es que vamos que yo recuerde fueron más de 300 capítulos y yo era verla y yo yo, fijaos yo vi su principio la viví en Japón mucho cuando estuve viviendo allí y era impresionante ver a los Shinigami todos los trajes de los mayores, ¿no? todo el tema de las transformaciones pero luego llegó un punto en que dice hostia, colega se alargan mucho las cosas y había algunas sagas que ya no es que no tuviesen nada que ver con el manga que eso hay veces que pasa, ¿no? que eso hay oye en Naruto ha habido mucho relleno pero hay alguna que otra arco argumental creado para anime que bueno que ha sido potable pero es que lo de Bleach fue demencial o sea fue una brutalidad de relleno o sea yo había veces que yo dejaba de ver Bleach por meses para volver y dice bueno, a ver vale ¿qué me tengo que comer? ¿40 capítulos de relleno? vale vamos a verlo y me los comía en 3 tardes pero es que comérselo relleno cada semana era horrible es algo horrible es algo que yo odio del anime moderno ¿sí? este anime que está hecho para ganar dinero y que joder que es una pasada y hay casos vergonzosos pero bueno sobre todo yo creo que la más danificada fue Bleach que llegó a su aburrimiento literal y Naruto son las dos vamos a ver luego Dragon Ball tuvo relleno pero su relleno fue gracioso dentro de lo que cabe se llevaba de otra manera ¿no? era otra época es que los últimos 15 años el relleno sería bueno técnicamente los últimos 12-13 años el relleno en Japón se ha convertido en una tradición muy muy asquerosa sobre todo cuando la serie tiende a ser muy famosa el caso visualmente no se la puede o sea no me puedo quejar el efecto del Hollow pues está bien el Hollow se ve que es el típico gigante parece ser que de la primera aventura de Ichigo que sabe cuando toca lo que es de Rukia coge sus poderes pim pam pum y como ella no tiene poder tiene que detener a ese Hollow que está robando almas ¿no? pero claro hablando de esto Bleach sufrió una transformación muy bestia los primeros capítulos los primeros posiblemente 20-25 capítulos fueron de eso de un manga sobrenatural un poquito de investigar que pasa con este Hollow porque ataca esta familia un poco de historia así y luego se convirtió cuando trinquearon a Rukia y se la llevaron a ¿cómo la llamaban? ¿el Salón de las Almas? ¿podía ser? es que ya hace un montón de años que no veo Blitz el Salón de las Almas creo bueno esta es realidad de los Shimizami y vemos ese palacio esa brutalidad esos generales esos no capitanes perdón capitanes habían capitanes con una personalidad brutal y unos diseños increíbles y luego el tema que se convirtió pasó de ser un anime sobrenatural por así decirlo de investigación casi una cosita ligera a ser un anime bueno en este caso manga y luego anime de puro combate a mi me gustan los animes de puro combate pero es que en un anime de puro combate meter el relleno rompe el ritmo de una manera increíble tú puedes hacer un combate largo pero meter relleno estúpido que rompa con todo lo que se está haciendo es absurdo y más cuando la primera saga de hecho en la primera saga de cuando van a rescatar a Herruki de esa torre que tienen que que la van a a justiciar por lo que ha hecho toda esa saga de meterse por ahí de ver a los tenientes a los capitanes todo este rollo me parece una de las experiencias más bonitas que yo he visto que yo he vivido con el anime así que yo espero que esa saga sea trasladada al cine yo supongo que quizás en una segunda película ¿no? porque esto tiene pinta de que van a hacer como hicieron con que si tiene éxito harán varias películas ¿no? porque en la primera yo creo que se centrarán el tema de los hollow ¿no? no lo sé no lo sé bueno me gustaría saber qué os ha parecido si os gustaba Bleach si esperáis ver esta película la famosa palabra Bankai que me encantaba tío era de hecho era uno de los de los key motive de la serie ¿no? era un nuevo Shinigami aún ya se han teniéndolo con Capitan y dice hostia vamos a ver Subankai ¿no? y la verdad está muy guay tío y el tema de las máscaras ¿no? pero no sé no sé qué esperarme de esta película y las películas live action de anime o son muy malas como la de Shige no Kyukujin o son maravillosas como la de Tokyo Ghoul así que no sé qué esperarme así que bueno señores ¿qué os parece? ¿qué recuerdos os trae? ¿queréis verla? suscribiros al canal si no lo estáis un me gusta y compartir este vídeo sabéis que ayuda un montón de la comunidad y poco más que deciros seguidme por las redes sociales en especial el grupo de Facebook FitCourse el grupo oficial del canal con sus más de 9000 miembros y nos vemos en la próxima es que me encanta tío me encanta Bancai